Mis ganas de verte Son como racino de un vaso en este Mis ganas son como el brillo de la manzana Son como gotas de rocío que una por una forman un río Son como lágrimas sin llorar que en mis adentros alzan un mar Mis ganas de verte Son como la furia que lleva el torrente Mis ganas son más audaces que vino en llamas Son como niños de rodillas en el país de las maravillas Como relámpagos de maíz Atravesando un mundo feliz Parudaba Parabuti, 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 pai, pai Parudaba, ti, papai Son como niños de rodillas en el país de las maravillas Como relámpagos de maíz Atravesando un mundo feliz Mis ganas de verte son Tristes y altivas Tristes y altivas Como un león Son como niños de rodillas en el país de las maravillas Gracias por ver el video.